En el siguiente video te enseñaremos como cambiar la palanca de tu freno trasero y también como ajustarla Quédate de ver este video y aprende Primeramente vamos a poner un poco de aflojatodo o algún lubricante que tengas a la mano en el puño Ya que estos a veces se aprietan por la humedad o por alguna oxidación Vean como sale aquí fácilmente con el aflojatodo Puede ser cualquier otro aceite también y hace la misma chamba Entonces quitamos el tornillo de la palanca del freno Estos comúnmente vienen con tornillo de cruz o con uno de Allen Aquí lo que es el regulador o el ajustador lo ajustamos de tal manera que quede en la línea recta Y podamos sacar el chicote Aquí el chicote ya es visible porque ya se había roto la palanca Entonces lo podemos sacar ya un poco así Y ajustamos de tal manera que las ranuras coincidan y podamos sacar el chicote de esta manera Y ahora si ya podemos sacar la palanca ya que la tengamos aflojada Ahí lo ven ya salió la palanca vieja Esta ya se va para la basura Limpiamos el área donde le echamos el aflojatodo Y vamos a poner la nueva palanca Esta es una nueva palanca de muy buena calidad Y es una palanca para niños Que esta es una bici para niños Por eso el tamaño Colocamos la palanca Ya va a depender del tamaño de la mano Y también del tamaño del puño Que en este caso Lo puse exactamente donde estaba La palanca anterior Primero ya que tengamos así Colocamos y apretamos con las manos Y después con una llave Allen Que esta es de una medida de 3.16 de pulgada Vamos a apretar la palanca De esta manera No tan apretada Podemos romper lo que es el plástico de esta Hay de fierro pero Comumente es de plástico para bicicletas para niños Colocamos la cabeza del chicote en la ranura que tiene Y la pasamos por el ajustador De esta manera Y le damos vuelta A la parte del ajustador Que ya no coincida la ranura Por eso nada más movemos la parte más larga Y así ya quedó el chicote Ya no se tiene que mover Lubricamos en la punta del chicote Con el lubricante que estemos utilizando Sea aceite O algún otro lubricante En este caso tiene que ser sintético Para que no exista un rozamiento feo Tomamos la funda Del chicote viejo Y la medimos con la funda del chicote nuevo Que vayamos a poner Esta funda la venden también por metro Entonces de la medida que teníamos Otros milímetros más adelante Vamos a cortar De esta manera Y ahora si Colocamos el chicote Dentro de la funda Recuerden que al chicote Ya le pusimos el lubricante Como les estaba mencionando Debe ser un lubricante sintético Como el que le ponen a algún carro O a la motocicleta Con ese debería estar perfecto Pasamos lo que es el chicote Y en este caso Ya el chicote tiene la funda Por el medio de las De estos hoyos O sujetadores Que tiene La bicicleta Todas las bicicletas Lo tienen O la mayoría Las tiene Como ven Aquí se movió La funda ¿Qué hacemos? Colocamos la funda Dentro del ajustador Del freno De esta manera Y ya como ven aquí Lo que podemos hacer Es nada más Mover a la palanca Para que ya no se salga La funda Tenemos el chicote nuevo Y el chicote viejo puesto Aflojamos Cura llave de 10 milímetros Lo que es la tuerca Del freno Que está en el resorte Y quitamos ya El chicote viejo Con este fierro Que se llama guía Ahí lo vemos ya El tornillo Como si no hubiera Pasado nada Este tornillo Si lo Ahorita lo vamos a ver Más enfocado Tiene un Un orificio Donde se sujeta El chicote Espera un momento Nada más aquí Lo podemos ver Ahí ven el orificio Por donde va a pasar El chicote Y como son todos Una medida estándar No hay ningún problema Con esta medida Entonces ya que tengamos El chicote de la mano Lo que vamos a hacer Antes de De obviamente De atornillarlo Vamos a ajustar A la medida Que es Ya que la Aceitamos Y todo esto Primeramente Les digo que se va a hacer La medida Pero como se hace La medida Primeramente Metemos lo que es Este tubito De metal Que se le conoce Como guía Y le da forma Al chicote Y también nos sirve Como sostén Para que cierren Las dos pinzas De la De la parte Del freno Entonces Para saber Ahora si ya La medida Del chicote O del chicote Que vayamos a utilizar Vamos a meter La guía En la pinza Del freno De esta manera Para que nos Deje trabajar Y podamos Obviamente Jalar con el chicote Esa pinza Y que esté De tal manera Simulando Que estamos frenando Entonces Jalamos una Jalamos la otra Y como ven Ahí más o menos Es la medida Que debería tener El chicote Para que funcione Nuestro freno Entonces Por ahí Vamos a cortar El chicote Ahí está Ya quedó Perfecto El chicote Ahora En el orificio Que les mostré Hace rato Vamos a Meter El chicote Nuevo Siempre Recurando Que no se salga De la De la guía De la pinza Del freno Si ven Que se recorre Es porque No está apretado Que hacemos Ahí Debemos sostener Con una mano Las dos pinzas Pero siempre asegurarnos Que las gomas Del freno No estén topando Con la llanta De la bicicleta En este caso No están topando Por eso Se nos hizo Un poco más fácil Y apretamos Primamente Con la mano Y después Con esta llave De 10 milímetros De nuevo Vean Ahí no está No está Interviniendo La goma Del freno Con la llanta Vean aquí Entonces Apretamos Lo que es La palanca Según Acorda Como estemos Apretando Y si en caso Se siga aflojando Vamos a tener Que apretar Más el freno Vemos como Aquí Ya está Trabajando Bien Este Lo que son Las palancas O Las pinzas Del freno Que se le conocen Como resorte Ahí ven Metemos La guía En el resorte Donde está El portaguía Y vean Como ya está Frenando La bicicleta Entonces Ya vemos Que ya está Ajustado Si ya empezamos A pedalearle Ya debería Quedar El cambio De la palanca Y así También El ajuste Del freno De esta bicicleta Ahí lo podemos ver Como ya anda La bici Y con la otra mano Ya utilizamos Y ya cerró La pinza Quedó Arreglado El freno Y la palanca De esta bicicleta Que tal te pareció El video Coméntanos Y la palanca De esta bicicleta Y la palanca